Código de ética del psicólogo peruano Introducción Para tener un desempeño profesional correcto y acorde a las necesidades de la sociedad, es necesario conocer el código de ética del psicólogo peruano y actuar en consecuencia. Conoceremos en esta sesión los títulos preliminares y cada uno de los capítulos del código de ética. Títulos preliminares El código de ética del psicólogo peruano describe el rol de la psicología como el respeto a la vida y desarrollo de la calidad de la persona humana. Determina que los principios y valores éticos de la psicología básicamente se enfocan en el principio de beneficencia y no maleficencia. Describe que el acto psicológico en sociedad debe ser solidario, libre y justo. Detalla que la actividad psicológica debe ser de capacitación profesional y desarrollo personal constante. Defiende el derecho a la salud a través del cuidado y atención a todos sin distinción. Enfoca la importancia del compromiso institucional y social del psicólogo, es decir, el psicólogo debe ser leal a las instituciones a las que pertenece. Enfatiza la importancia de la igualdad de derechos. Todos los psicólogos tienen igualdad de derechos. Y defiende la libertad de opinión. Existe libertad de opinión en el psicólogo avalada por el Colegio de Psicólogos del Perú. Capítulo 1 Del ejercicio profesional El código de ética del psicólogo peruano establece que el psicólogo debe estar titulado, colegiado y habilitado para ejercer profesionalmente. Su ejercicio profesional debe darse sobre bases científicas. Debe en todo momento evitar relaciones sentimentales con sus pacientes. No está facultado para intervenir sin el consentimiento del paciente. Y debe mantener un comportamiento ético en todas las áreas de su vida. Capítulo 2 Del trabajo docente El código de ética establece que el psicólogo debe emplear el consentimiento informado para poder emplear los casos de sus pacientes con fines académicos. Y debe mantener una relación alturada con sus estudiantes. El capítulo 3 Acerca de la investigación Establece que el psicólogo debe respetar la normatividad de la investigación. Debe tener aprobación del comité de ética y hacer prevalecer la salud psicológica por encima de cualquier interés de la ciencia o de la sociedad. Capítulo 4 De la publicidad El psicólogo está prohibido de participar en publicidad que sea engañosa o que genere expectativas erróneas en el público. Está prohibida la participación del psicólogo en publicidad que emplee la atención gratuita como medio para captar clientes. Capítulo 5 Acerca de los honorarios El psicólogo debe proponer los honorarios desde el inicio de la atención. Debe además exigir una remuneración justa por su labor. Y no debe hacer competencia desleal al fijar sus honorarios frente a otros profesionales colegas. Capítulo 6 De los documentos El psicólogo está prohibido de alterar, modificar o falsear contenido de los documentos psicológicos o de investigación. No debe incluir juicios de valor en ningún documento o informe. Está sujeto en todo momento al secreto profesional. Debe mantener el anonimato cuando los casos sean usados con fines académicos o de investigación. Capítulo 7 De las relaciones profesionales El psicólogo no debe expresarse de sus colegas en términos que afecten su reputación. Debe colaborar desinteresadamente con las instituciones que contribuyen al desarrollo de la psicología como ciencia y como profesión. Capítulo 8 De los instrumentos de investigación El psicólogo debe seguir los procedimientos científicos y técnicos de los instrumentos y emplearlos conforme a sus manuales. Debe explicar a los pacientes cuál es la naturaleza y propósito de las evaluaciones, dando a conocer a la persona atendida los resultados y explicando adecuadamente las interpretaciones de los mismos. Capítulo 9 No incurre en violación del secreto profesional cuando se trata de evitar la comisión de un delito, cuando el psicólogo deba defenderse de denuncias efectuadas por el consultante o cuando el consultante lo autorice o lo solicite por escrito. Capítulo 10 Confidencialidad La exposición tecnológica de la atención al paciente debe hacerse de modo que no sea posible identificar a la persona atendida. La obligación de guardar secreto subsiste aún después de terminada la relación profesional. Capítulo 11 Responsabilidad social Los psicólogos deben asumir responsabilidad profesional y científica hacia la sociedad en la que trabajan y viven. Ejercen compromiso social promoviendo y desarrollando leyes y políticas sociales que contribuyan al bienestar y desarrollo del individuo. Capítulo 12 Publicaciones En la publicación de un texto, trabajo o investigación deberá incluirse todos los nombres de los participantes y su grado de responsabilidad y colaboración. Todos los contribuyentes en una investigación deberán ser reconocidos y mencionados. Capítulo 13 Nombramientos, promociones y concursos Consiste en grave falta contra la ética y libertad de trabajo restringir el derecho de concursar por interés individual o grupal. El psicólogo debe respetar los resultados de los concursos públicos de ingreso y ascenso en el que participe conjuntamente con sus colegas psicólogos. Capítulo 14 Participación en el proceso electoral Está prohibido desarrollar campañas dañinas contra la integridad moral, comportamiento y capacidad física o intelectual de otros miembros con fines de opacar o desprestigiar a los miembros que postulan a candidaturas de cargos. Capítulo 15 De las obligaciones pecuniarias El pago de las obligaciones pecuniarias que el colegio establezca constituye una obligación legal y moral para los colegiados. Capítulo 16 Del ausentismo Las ausencias injustificadas a las sesiones de los organismos del Colegio de Psicólogos del Perú, así como el incumplimiento de funciones, son calificables de negligencia. Capítulo 17 De la conducta profesional Las conductas que lesionen el comportamiento ético y deontológico del presente código serán sancionadas mediante procedimiento administrativo disciplinario que ordena las normas de orden interno. De la teoría a la práctica Analicemos las siguientes preguntas ¿Qué situaciones podrían conllevar a que un psicólogo actúe sin considerar el código de ética descrito en esta sesión? ¿Qué aspectos del perfil profesional del psicólogo se relacionan con el código de ética presentado? A continuación, te invito a responder estas dos preguntas. Conclusiones La psicología se enfoca en el respeto a la vida y desarrollo de la calidad de la persona humana. Actúa en base al principio de beneficencia y no maleficencia. El psicólogo debe mantener capacitación profesional y desarrollo personal constante. El trabajo psicológico se orienta al cuidado y atención de todos sin distinción. El psicólogo debe ser leal a las instituciones a las que pertenece, así como al código de ética. Todos los psicólogos tienen igualdad de derechos. Existe libertad de opinión y crítica avalada por el Colegio de Psicólogos de Perú. El psicólogo debe permanecer en la vida y desarrollar en la vida. El psicólogo debe tener una actividad natural a las que pertenece, así como al código de ética. Gracias por ver el video.